Muy buenas a todos, yo soy Robert Basker, ella es el Maragos y en el vídeo de hoy vamos a Burger King porque esto es totalmente mío, novedad, extraño, me apetece ir al Burger King pero he visto el anuncio de las original y he dicho vale, quiero probar eso así que hemos aprovechado ciertas cosas que estamos haciendo como comprar regalitos claro, porque este vídeo está grabado antes de Reyes, de hecho si sois observadores podréis ver que la semana pasada íbamos igual pues básicamente es el mismo día o sea, esto funciona así, hemos grabado dos vídeos y venga, a funcionar y eso, vamos a ir a Burger King a probar las originales y alguna cosilla más dentro nos vemos lo primero que voy a probar es la salsa de queso que esta ya la has probado eh mucha curiosidad, la he probado ya? si, es la de la fondue burger es de la salsa de la fondue burger claro, la que venía con las patatas de la fondue burger no os recuerdo, dejaré el vídeo de la fondue por si acaso que es uno de nuestros vídeos más virales es uno de los vídeos más populares que tenemos que siento líquido así que si no la habéis visto pues tenéis la oportunidad de verlo y lo voy a probar con una patatilla que vienen dos porque me han dicho que no le quedaba bolsa de las gigantes y me han dado dos grandes mira mira mira, que bonito 10 simplemente 10 brutal yo después eso lo voy a probar también magnífico pero a lo que hemos venido yo tengo que decir que el packaging podría ser un pelín mejor yo creo que va a ser mejor pero bueno una cajita nunca viene más si tenemos uy mira, tiene rúcula tenemos que volver porque la de tomate o sea la otra abre abre a ver como se ve eso mira huevito tiene rúcula, quesito mira mi huevo y la carne de angus por debajo tiene más salsa o más que eso o más que eso no sé lo que es mira mi huevo sinceramente sincero es muy fan de burger king me ha gustado mucho la hamburguesa o sea es una hamburguesa por la que volvería a Burger King le daría un huevo brutal y por el precio que han sido unos 11 euros 11 euros casi los 50 me parece muy buen menú calidad para ti te falta probar la bebida que es de refill y siempre lo probamos y me gustaría volver a probar la otra si, si así que puede ser que uno de los próximos días sea probando la otra la bebida está buena así que ya y en general ya le has dado nota o? en general un 8 o sea creo que calidad prefi está muy bien antes de que pruebe una aclaración que ya lo habréis visto porque habréis enseñado el ticket la hamburguesa el menú mío es gigante vale yo voy a empezar probando esto que es posible que no me guste porque no me gusta el huevo y esto lleva huevo cómeme el huevo voy a intentar morder que no tenga huevo pero que no está buena me ha gustado esa cara de de placer entre placer y asco ha sido como no, es que ha sido como porque estaba mostaza y después no se me he rachado con las asco bueno, ahora tu menú que ha salido por 7 euros bueno, no ahora robarme patata una patatita con queso es de 10, ¿verdad? y es la de la salida su menú que ha salido por 7,30 que no entiendo por qué los decimales es o sea, por qué 30 céntimos por qué 40 lo otro por qué no se redondea todo que me mueve me falta gas aunque me he ido a oberar pero me falta gas esto es guán ensalada uy, tiene mejor pinta que en el mundo ronda tiene más cosillas la del matonete echa en la lochuga dos tomates en cherry y este tiene maitito y tiene cosas puesto de sal yo daba dos pero yo le voy a echar un grámito de sal espalda una de sal y de esto le voy a echar todo porque me gusta mucho llenar de la mañana y al final estoy cacando todas las ensaladas individuales de menú de todo roceto real, eh? yo es que no vengo a este sitio a sitios de este estilo para comerme la ensalada soy totalmente sincero yo si vengo a este sitio es para guarrear vosotros si venís a Burger King McDonalds y estas cosas que es para guarrear o para comer sano quiero guarrear si me va a sentar mal tambien unos tenedoles de madera no esto es arragado pues no, pero medio ambiente y esas cosas que me oponga el hecho de yo que se cualquier mierda hecha de patata o ah, pero los palillos si no? los palillos chinos si de madera eso sin problema la verdad es que le he dado mil vueltas a la de McDonalds después de haber probado el botón yo a esta le doy un chico que por cierto si apoyáis mucho el vídeo y se hace viral y hay mucha gente nueva igual hacemos McDonalds vs Burger King el chico es largo vegetal no? si me le he quitado el tomate no se si lleva tomate pero bueno esta muy bueno ya lo hemos probado en otro vídeo no me acuerdo que nota le di pero ahora es genial a este menú combo esto con esto con este le doy un 8 calidad, precio y todo no? y eso sería un poco todo hasta aquí el vídeo muchísimas gracias por verlo recordad darle like comentar compartir y así haciendo todas esas cosas nos ayudáis a que más gente descubra nuestros vídeos que nuestro canal suba queremos intentar llegar a los mil suscriptores antes de acabar el año yo creo que lo podemos conseguir perfectamente pero necesitamos vuestra ayuda recordad también que tenéis abajo todas nuestras redes sociales que cada vez que sale un vídeo sale un tweet anunciando el vídeo al que me da en redes de así misterioso y seguidnos por nuestras redes seguramente estemos en directo en twitch no sé si ya con kodok1.2 o con qué pero estaremos en directo en twitch hoy a las 10 así que os esperamos por allí y si no pues os esperamos la semana que viene adem y 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